Ramón Baltazar Iriano. ¿Baltazar, qué te pasó? Bueno, tú sabes que yo soy yo, fue el de gerente del IADEA de un sonido. Y yo duermo en su casa y dejé el carro estacionado ahí al frente. Y me vieron el carro y me llevaron las cocinas. Me llevaron un cargador, que yo lo traje de Estados Unidos, de ese portátil, y una cajadilla. ¿Cómo pasó eso? Fue en la noche, no te sé decir a esta hora. ¿Dónde entonces no te iría estacionado el vehículo? Eh, al lado casi me entiendo el teléfono. ¿Fantazar, cuál es el mundo de los robados equivalentes a tu capital? Bueno, la bocina, a mí me sale, la música me sale en seis mil pesos. ¿Cómo te ocurrió esto? No sé, sí, por lo que fue de noche, uno estaba durmiendo, no sabes realmente. ¿Cómo te percataste esto? Cuando no íbamos que yo chequé para sacar un destornillador y un alicate, y ahí fue que no te quedaba abierto. ¿Algún tipo de sospecha de alguien me puede dar? No. Alguien me habló de un hombre ahí, pero no puedo confirmar nada, hasta que la policía va a investigar. ¿El nombre del barrio? ¿Cómo sucedió eso, excepto? Eh, ¿cómo se llama? ¿El lado de la noche? ¿Su parte es céntrica de la ciudad? Es la primera vez que te roba, señor Baltazar. Sí, la primera vez yo me roba. ¿Cómo te sientes de la situación de la vida? No, yo me siento bien porque es lo importante de la vida y eso se recupera de una forma u otra. ¿El nombre es? Ramón Baltazar, Lilian. ¿Qué pasa? ¿No es locura ni nada? ¿Entonces tú crees que abrieron la puerta? No es locura. ¿Podría ser alguna llave maestra? No, no, y otro. ¿No sabes si la puerta se te quedó abierta? No, yo estoy seguro que yo la sé. ¿Tiene alguna llave la persona que te lo... No, no, no. Me llevaron un menudo que yo tenía ahí. Me llevaron un menudo que yo tenía ahí. No te sé decir. ¿El que me trajo el chivo? 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 Claro. Alguien me dijo que hay un niño de rabo el chivo. ¿El que me trajo el chivo?